¿Cómo te sientes por estar en el evento de hoy? ¿Cómo te sientes por estar en el evento de hoy? Que estaba muy feliz de conocerme, que siga adelante, que no te rindas, así cosas así. ¿Sientes que eres inspiración para otras niñas? Sí. ¿Algo que les quieras decir a esas niñas que te van a ver? Sí, que se cuiden mucho, que las amo mucho, que lo que pase, lo que pase, Dios te ama, entonces nunca te rindas. ¿Qué sintió tu papá cuando vio el resultado final de la canción? Mi papá se puso muy feliz, me dijo que felicidades y mi mamá también, ya yo cuando me iba a trabajar a veces con ella, ponía la canción, entonces yo ya yo como dije, ay mamá, te gustó mucho la canción. Y así me encantó, mi papá, cuando él fue el primero que me dijo, ay ya salió la canción, hay que verla. Me levantó en la mañana de la mañana para decirme eso y mi mamá la ponía todos los días la canción. ¿Todos los días? Ok, muy bien. ¿Nos puedes cantar un pedacito de la canción? I'm not afraid porque vengo con el King, llega un combo más pesado que a mí, casi Cali B, The Kingdom is for the Kids, Brother, you don't want me, ni siquiera tiene conmigo, nadie puede contra mí. Eso es un pedacito. Muy bien. Este, si alguien quiere colaborar contigo, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Le piden permiso primero a tu papá? ¿Cómo llamar a mi papá y decirles? Chiquita, Vivi, se terminó. ¡Vamos! 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 ¡Hola, todos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!